Hola, hola. Aquí estamos en un nuevo Facebook Live, con un panel espectacular de compañeras de diferentes mercados, de diferentes países, de diferentes lugares. Así que aquí nos vemos todas, ¿verdad? Nos podemos presentar aquí. ¿Tenés sonido, Chila? ¿Sí? Sí, sí, tengo sonido. Claro, porque siempre hay mucha gente nueva. Hoy va a haber mucha gente nueva viéndonos. Y no nos conocen, muchas de ellas no saben quiénes somos. Entonces, por lo menos, ¿de dónde estamos y qué nos llamamos? Lilian, desde aquí, desde España. Hola, soy Chila Piña, desde Miami. Hola, soy Patricia Salas, desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos. ¿Y tú, Bea? Hola. Agatriz Martín, desde Madrid, España. Muy bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy es, ustedes saben que dentro de dos días es el Día Internacional por la Paz Mundial, y hay muchos motivos por los cuales pedir por la paz mundial. Pero una de las cosas que nosotros hemos encontrado en esta comunidad de Young Living, en este grupo, que además reúne muchos distintos grupos, distintas familias de Young Living, es que no hay paz afuera si no hay paz adentro, ¿verdad? Y yo creo que hoy, un poquito de eso vamos a estar escuchando de las compañeras. La búsqueda de nuestra paz interior tiene mucho que ver con poder sostener lo que está pasando afuera. Porque en el mundo están pasando muchas cosas. Y bueno, Ana Clara me propuso, no sé por qué Ana Clara no está en este panel, pensándolo bien, pero ella propuso que habláramos de cómo construimos la paz interior. Cuando hablábamos con Chila de los aceites, de qué aceite quería hablar una, qué aceite iba a hablar la otra, porque claro, ¿cuántas fórmulas hay Chila en Estados Unidos? 400, 380, 400. Entre aceites simples y mezclas. Casi 200. Ah, 200, bueno, ya estoy exagerando yo. 200 es 300. Hay casi 300 y cada producto. Sí, pero vos sabés que yo creo que son más de 250 entre todos, pero bueno, más o menos por ahí, vamos a buscar la cifra para tener algo más clara exactamente de cuántas mezclas y aceite está ahí. Y claro, me decía Chila, a mí todo me da paz interior, y sí, lógico, porque justamente de lo que se trata es de que cierro los ojos, me pongo una gota, inhalo ojos cerrados, y es una manera espectacular de estar en el presente. Por eso es un pedacito de paz interior. Nosotros también queríamos hoy hablar de cómo cada una de ustedes utiliza los aceites para una paz interior más extendida, para poder lograr paz interior profunda, para estar más habituada a saber cómo regreso rápidamente a esa paz interior cuando la pierdo. Yo hace un rato estaba súper estresada, y ya hacía tiempo que no sentía este estrés desde que había vuelto de las vacaciones. Fueron 15 minutos poniéndome aceites, acostándome, poniendo mis manos, inhalando, y poniéndome en estado de presente para que me volviera una paz y una alegría que si no tuviera estas herramientas, y si no tuviera esta práctica o este entrenamiento, pues no lo hubiera logrado tan rápido. Entonces ese un poquito es el punto de hoy, cómo nosotros podemos con los aceites. Y por supuesto que cada una eligió dos, y me parece genial porque, bueno, yo voy a hablar solo de uno, y Bea también solo de uno. Dos van a hablar, Chila y Pati. Me parece genial porque eligieron uno del kit, que tenemos tanta gente nueva que está hoy entrando a esta transmisión, y tenemos uno que la persona eligió como predilecto. Es difícil elegir un predilecto. Así que yo voy a dejarlas a las compañeras, y nos salimos de la cámara las demás, y dejamos a Ercilia, a Chila Piña, para que nos comparta todo esto. ¿Y cuál ella eligió? ¿Cuál les eligió? ¿Y por qué? Porque podría haber elegido cualquier otro, ¿verdad? Y cómo usarlo. Yo creo que la gente quiere mucho saber cómo usarlo. Cómo meditar con ellos, dónde me los pongo, qué hago, además de para qué sirven, ¿verdad? Un poco orientar así, y por eso a la gente le encantó el tema de hoy. Bueno, acá nos... Hola a todos. Bueno, mi nombre es Chila. Mi nombre es Ercilia, me dicen Chila. Y bueno, los aceites que yo seleccioné en esta oportunidad son... Bueno, yo tengo... Voy a mencionar dos, y les voy a aconsejar otros a ellos, por si acaso. Ok. Los aceites que yo elegí para hablarles acerca de qué es lo que me da paz, qué es lo que me da armonía, cómo me conectan rápidamente a esa parte interna de mí, para volver a tener centro, para volver a estar en sintonía con mi ser interno, y así poderlo expresar en este mundo de hoy en día, son el Northern Lights, Blacks Plus, que es pisea azul, pasa que me lo sé en inglés, y siempre el mío de mí se tiene que aprender todas las cosas, en pisea negra, ¿no? A ver si lo ven aquí, ¿ok? Y valor. A ver si lo ven aquí, ¿ok? Valor. ¿Ok? Y bueno, les aconsejo así como que rápidamente, no sé si alguno va a hablar de estrés a ver, de todas maneras, de estos dos son los que en verdad a mí me fácilmente me conectan. Hay muchos, hay muchos aceites esenciales, todos nos pueden conectar, porque todos nos relevan la frecuencia, pero en especial estos dos son los que yo me siento como muy identificada. Vamos a empezar a hablar del Northern Lights, o sea, el aroma es algo espectacular, es un aceite simple, o sea, no es una mezcla, es el pinito, es un pino, ¿verdad? Y se llama Northern Lights, aquí en Estados Unidos, porque es de Northern Lights en el área de Canadá, donde está, no sé, la aurora, la uriola boreal, ¿verdad? Ahí están esos pinos con esa energía que llega a la tierra, y de allí sacan este aceite maravilloso. Su aroma es extremadamente, yo no, se los voy a tratar de poner en palabras, pero el aroma es algo que hace eso, cada vez que yo inhalo este aceite, me provoca cerrar los ojos, me provoca respirar profundo, me hace entrar en conexión conmigo misma, y por eso este es el que yo uso para meditar. Al principio usaba incienso, frankincense, pero definitivamente este a mí y a mi esposo, a Rafael, le encanta. De hecho, está recién, no sé si pueden ver que está recién nuevo, lo compramos ahorita, que fuimos al retiro de Silver, y podías comprarlo en la tienda directamente, y me dijo, cumple el de 15 mililitros, porque tú siempre me lo robas. Entonces, este es el que usamos para meditar, que, claro, tiene también otros aportes, ¿verdad? Que lo voy a decir rápidamente, te da un aporte y un soporte a todo lo que es el bienestar de tu sistema respiratorio y lo que es el cuidado de la piel, ¿ok? Pero a nivel de emociones, a nivel de espiritualidad, a nivel de paz, algo que te conecta a su aroma, al ser un pino tan alto, tiene esa virtud de conectarte con lo alto, pero al mismo tiempo darte tierra. Y eso es meditar para mí, es estar en el presente, pero presente, consciente, conectado con el espíritu. Y esto es lo que hace que, esto lo provoca en mí, el Northern Lights Black Spook, que es el lápiz en negro, ¿ok? ¿Cómo se utiliza? Fácil, fácil. Fácil, sencillo y divertido. Lo colocan, ¿verdad? En una o dos botas, es bastante intenso, así que con una bota sería suficiente, ¿verdad? Lo colocan en sus manos. A mí siempre me gusta colocarlo un poco en mi frente, un poco en mi nuca, un poco en mi pecho, de manera que así ya después que termine de estar respirándolo en mi mano, queda el aroma, ¿verdad? En mí. Y te invito a ti, que estás viendo allí, que agarres tu aceite y tomes tres respiraciones lentas, profundas y suaves. Eso. Y ya. Te conectas, sientes la tranquilidad dentro de ti, la tranquilidad de tu respiración, la conexión con el aceite y puedes agregarle todos los aditamentos, la conexión con tu ser interno, con papá Dios, con el Padre, Madre de Dios, con lo que tú te conectes. Y de ahí se hizo esa tríada maravillosa de energía, aceite, tú y la energía universal que te conecta. Ese es uno. Y el otro es valor. ¿Ok? Es la valor. El valor, si es una mezcla, ¿verdad? Hay valor, valor original, que es así, yo le llamo original porque no tiene, y el otro que es valor 2. Este que estoy mostrando es valor, ¿verdad? Tiene palo de rosa, que es rosewood, tiene spruce, que es pino, tiene glutansi, y tiene franklice, que es incienso. Y cada una de estas, cada una de esas, esas aceites esenciales, por sí solo, tienen un potencial muy grande, muy potente, muy fuerte, que al unirnos, a unirnos, unirlos, hace que este aceite provoque en ti alineamiento, balance, tranquilidad. Eso es lo que hace este aceite. Cuando estamos en momentos que necesitamos valor, que necesitamos energía, fuerza, para poder, con tranquilidad, con paz, pero con interés a poder abordar una situación de tu vida diaria, valor es el primero, ¿ok? El palo de rosa purifica, te da energía, ¿verdad? Emocionalmente te da tierra, o sea, te da aquí el todo, estoy establecida y yo puedo, ¿ok? Digamos que cada aceite tiene como su frase, yo puedo. El spruce o el pino, ¿verdad? Nos ayuda a relajarnos emocionalmente, poder soltarnos, bloqueos, eso que no me permite poder enfrentar o poder reconocer lo que tengo que hacer, así no me gusta. El glutancy nos da también soporte energético, nos da, si tenemos ira, ¿verdad? Nos ayuda a calmar ese ímpeto de irnos de repente y meter la pata, sino que nos hace como que poder canalizar esa energía de la ira bien dirigida y poder transformarla en algo que se convierte en una acción positiva para la otra persona y para nosotros. Y el incienso, fránquense, bueno, ya la mayoría lo conoce, te eleva energéticamente, te eleva tu mente, te ayuda a tener claridad, te despierta esa parte emocional de empatía y compasión que es necesaria para ti y para la otra persona o para la situación. Si unes ese cóctel, ¿verdad? Unes ese cóctel de fuerza, de energía, de balance, quiero que te da alineación, te da ese carácter para poder afrontar. ¿Y qué hacemos? Este yo me lo coloco en la planta de los pies, ¿verdad? Y también nos ayuda a nivel físico, nos ayuda también a nuestro soporte músculo-esquelético, ¿verdad? Te lo colocas en el pie, te lo colocas en el otro pie, le des una gotita en uno, vosotros en el otro, y te quedas rotando, te di, ¿verdad? Tus pies, después rotas tus manos, te lo puedes colocar en los hombros, es maravilloso, ¿verdad? Lo colocas, lo colocas en tus hombros, si no puedes así, lo puedes hacer así, pero deberíamos tener como derecha con derecha, izquierda con izquierda, y respira el aroma que se expide en el aire, piensas en esa situación que a lo mejor te saca de tu centro, respiras, y con la intención de que este aroma te va a ayudar a no dispersarte más, a tener acción, coherencia con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices. Unos minuticos, tal vez unas 30 respiraciones, lentas, profundas, darte tu tiempo cada vez que inhales, exhales un aceite, para que el aceite entre en todos tus cuerpos físicos, mental y emocional, y así puedas construir esa paz, esa energía, y poder poner ese granito de arena que tanto el planeta necesita, que el mundo necesita, y recuerda, la paz del mundo no depende de ellos, depende de cada uno de nosotros, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, y bueno, y una ñapa que no sé si alguna nos va a dar, Stress Away, ok, y dejo el micrófono, pero cuéntanos un poquito del Stress Away, cómo lo usas para tu paz interior, si quieres un minuto, ¿te parece? ok, perfecto, bueno, el Stress Away, este es otro de mis consentidos físicos, lo tengo en, lo tengo en Rolón, lo tengo en Rolón, lo vende, está en esta presentación, la también la tengo, pero no la traje, la tengo en esta presentación, que es como un ratito de 5 mililitros, ¿verdad? y está en esta, que es de Rolón, que para mí es como mucho más práctico, aunque puedes agarrar tu botellita, y ponerle Rolón, y tenerlo, ¿verdad? esta es de 10, ok, de 10 mililitros, ¿qué te puedo decir del Stress Away, digamos que para mí, es uno del, de hecho este es el perfume de mi esposo, mi esposo trabaja, ¿verdad? y cuando hay tensión en el área de trabajo, se lo coloca en las mandíbulas, nos ayuda, o sabes que la mayoría de las veces, en las mandíbulas es donde enviamos todo ese energío, que no te puedo decir, se queda aquí, entonces, te lo colocas en las mandíbulas, ¿verdad? y aparte el aroma entra por las rosas nasales, y este nos relaja, nos ayuda a tener más centro, nos empieza a poner aquí y abajo, ¿cuál es? este es un blend, es una mezcla, los ingredientes copaíba, copaíba, lime, vainilla, cocotea, lavanda, y cedro, que es cedro, ok, miren todos los aceites que contiene esta botellita, copaíba, la lima, que no es limón verde, ¿verdad? el cedro, vainilla, cocotea, y lavanda, la vainilla tiene un olor muy parecido al calostro, el calostro es la leche que da la madre, y por eso, cada vez que tenemos un aroma que nos recuerda, ese aroma, ¿verdad? la vainilla nos recuerda ir a casa, la vainilla nos da protección, entonces, cuando nosotros inhalamos algún aroma que tiene vainilla, nos sentimos protegidos, y decimos que todo está bien en el mundo, yo diría que la frase de este aceite, estrés a veces, aquí ahora todo está bien en mi mundo, que da seguridad, me dice, me importa lo que esté pasando afuera, yo puedo, yo puedo, porque todo está bien en mi mundo, nada malo va a pasar, que es lo peor que puede pasar, ¿no? y ese peor que puede pasar, después nos relajamos, y decimos nada, o sea, nada puede hacerme daño, si yo estoy confiada en mi mismo, este es el valor, este es el valor, que nos da la interés a ver, ¿ok? nos da tierra, nos da tranquilidad, yo diría que la diferencia, entre los que vamos usando, dependiendo, por ejemplo, esto yo lo usaría, el Night Lights, Black Scruise, dice, ah, negra, yo lo uso, es cuando yo quiero como desconectarme un poquito, lo que está fuera, y necesito irme caliente, y estar así como solita, conmigo misma, y decir, yo puedo, o sea, todo está bien, pero yo puedo, ¿no? Así como que, dime tranquila, necesito reconectarme, y el valor, es como que el que me permite establecer, sí, yo puedo, déjame reconectarme, sí, yo puedo, ¿verdad? Y poder alinearme, sentirme bien conmigo misma, para poder estar bien con el otro, y el Stress Away, me permite el poder seguir afuera, ¿verdad? Seguir afuera, manejando todo lo que está afuera, pero con la paz que tengo adentro, me permite decir, además, recuérdate que tienes una cuota de paz, recuerda que dentro de ti, está un espíritu maravilloso, creado por Dios, por Padre, Madre de Dios, y eso está todo allí para ti, pero el Stress Away me dice, sácalo, y entiende que, contra eso que tú tienes adentro, con esa paz, que es parte de la creación de Dios, contra eso nadie apuera, entonces te relajas, y se te va el Stress Away, eso es el Stress Away, y lo uso donde sea, por lo general lo uso aquí, lo uso en mis muñecas, lo uso en la nuca, ¿verdad? Lo uso en el difusor, y lo uso más que todo de día, no casi nunca lo pongo en la noche, hay gente que lo pongo en la noche, en la noche con vosotros, pero este es para mi día a día, voy en el carro, se hace tarde, necesito conectarme con mi paz, con mi ser interno, pero no desconectarme de lo que está afuera, necesito seguir manejando, necesito seguir atendiendo a mi hijo, necesito resolver, sin ir hacia adentro, porque ya eso yo sé que está allí, el Stress Away, el Stress Away es el que me mantiene, en mi día a día, pero serenita, yo puedo, con paz, ¿ok? Este me lleva hacia adentro, este me da el valor, y este me dice, you can do it, continuo, continuo, next, next, y lo debo con el primer. Maravilloso, me encantó, me encantó, esos tres aceites, y bueno, como las personas nuevas que tienen su kit, pueden estar con el Stress Away, que viene en el fraquito, ahí está, poder encontrar esa paz interior, exactamente así lo siento yo, es estar en el barullo, pero en paz, estar en el estrés externo, pero yo encontrando mi centro, así que gracias, 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 y pasamos a Patti, ¿dónde estás Patti? ¿Podés activar tu sonido, y tu cámara, please? Adelante. Ok, ya, sonido, ahora cámara. Cámara, acción, cámara y acción, muy bien, adelante, ¿qué nos vas a compartir tú? Pues, yo les voy a hablar acerca de dos aceites, incienso, y peace and caudine, entonces, hay una, una frase que me, es como una pregunta que se, que es, la sensación más agradable, la paz interior, sin duda alguna, sentir paz interior, es, muy reconfortante, es, es importante tener paz interior, porque, teniendo paz interior, vamos a, poder resolver, y poder enfrentar, todas las vicisitudes, que nos presenta la vida, y así lo siento yo, y eso lo conseguimos, con estos maravillosos aceites, como lo son, incienso, peace and calm, además de los que ya, habló Chile, y de los que van a hablar, a continuación, ¿verdad? Entonces, Young Living tiene, varios aceites, que nos ayudan a conseguir, la paz interior, y hoy les voy a hablar, de incienso, este incienso, este aceite de incienso, no es, el de las varitas, que, se consiguen, en las tiendas comerciales, en donde ves una varita, y, y, lo, lo promocionan, como, como incienso, y quizás, si tenga algo de incienso, pero, el incienso del que voy a hablar, es, es el aceite esencial, de incienso, es un aceite, que es, destilado, a partir de una resina, que proviene del árbol, Boswellia Carpeteri, y que, este incienso, se utiliza, pues, hace ya más de 5,000 años, ya, en el Medio Oriente, y en África, se utilizaba, este aceite, entonces, el incienso, tiene una asociación, eh, histórica, con las tradiciones religiosas, y espirituales, entonces, tiene, el aroma, de este, de este aceite, es dulce, escalo, amaderado, balsámico, que estimula, y eleva la mente, además, es útil, para, visualizar, hacer visualizaciones, guiadas, o visualizaciones, personales, para mejorar, la conexión espiritual, tanto la propia, como si, por ejemplo, estás en un grupo, tratando de, estar en una meditación, colectiva, por ejemplo, entonces, nos ayuda a centrarnos, y tiene propiedades, reconfortantes, que ayudan, en tres cosas, y a mí me encanta, este, pronunciar esto, el incienso sagrado, más bien, perdón, el incienso, ayuda a quitar tu mente, a relajar tu cuerpo, y a serenar tu alma, conseguirás paz interior, cuando lo inhalas, aquí lo tengo, este es, aquí se ve, y ahorita mismo, voy a, voy a, compartirles, cómo es que yo uso, este aceite de incienso, a mí me encanta, agregar a mi mano, unas, este, por lo menos, unas tres botas, ahí están, se fueron cuatro, y con mi dedo, índice, agrego, en la coronilla, para hacer una conexión divina, con Dios Padre, o con la Deidad, que tú, prefieras, verdad, con la Virgen, con, con quien tú, desees, entonces, primero en la coronilla, y luego me gusta untarlo, detrás de los oídos, en el chakra, este de aquí, de la frente, en el de la garganta, un poquito en el chakra corazón, y, ya que, me he conectado con, me he puesto a este incienso, de esta manera, lo que me queda en las manos, lo inhalo, por lo menos, como decía ya, nuestra compañera Chila, por lo menos, unas tres respiraciones, profundas, 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 de verdad, que el aroma, es exquisito, y con eso, con estas tres respiraciones, profundas, y haberlo untado, en esas partes específicas, del cuerpo, que son, los chakras, entonces, con eso, ya consigues, una paz, interior, que no te puedo describir, pero, sí sé que, es, se siente, realmente, eh, quietud, paz, interior, aquieta mi mente, serena mi alma, eso es lo que yo siento, con el incienso, y entonces, de esa manera, al estar tú relajada, al estar relajado, ya estar centrado, y en conexión divina, la verdad es que, tu día, pasa, eh, pasa de una manera, muy, muy importante, porque, todo lo que, vas a enfrentar en el día, lo, este, lo puedes, digamos que, solucionar, de una manera, desde, desde tu paz interior, solucionas el exterior, y eso es lo que yo siento, con el aceite del incienso, entonces, eh, algunos datos más, de este, aceite esencial, pues es un ingrediente principal, para el cuidado, de una piel sana, radiante, y tersa, ya los sentimos, egipcios, lo usaban, para preparar mascarillas, que hacían lucir, una piel, fresca, radiante, reluciente, con brillo, juvenil, entonces, además de que, nos proporciona, paz interior, podemos utilizarlo, en nuestra cara, porque nos va, este, ayudar a tener, un cutis, bastante, eh, eh, con un aspecto, juvenil, radiante, que otra cosa, les puedo decir, podemos añadir, algunas gotas, de, este aceite, a la loción, que usamos, a nuestro, yo, bueno, yo, preparo, mi propio perfume, entonces, en un rolón, preparo, los aceites, que más me gustan, como huelen, y, nunca se me pasa a poner, por lo menos, unas tres gotitas, de incienso, porque eso, me va a mantener, siempre centrada, y me va a ayudar, a tener esa paz interior, este, que sin duda alguna, en estos días, todo la necesitamos, por lo que bien decía, Lilian, que están pasando, muchas cosas, en el mundo, pero nosotros, tenemos estas valiosas, herramientas, como son los aceites, esenciales, entonces, también podemos difundir, este, el incienso, podemos difundirlo, para que no nada más, nosotros disfrutamos, de esta paz interior, sino que todas las personas, que están, en nuestra casa, los hijos, los pacientes, que tenemos en un consultorio, estén disfrutando, de este aroma, tan delicioso, y de que, los va a ayudar, sin duda alguna, a tener esa, esa paz interior, también podemos flotar, en las manos, como lo hice hace ratito, inhalarlo, por unos minutos, si estamos en la oficina, en medio de mucho estrés, de muchas cosas, que tenemos que resolver, vete un ratito al baño, o salte un ratito, de la oficina, muchas oficinas, tienen un poco de jardín, salte un poquito al jardín, o, si no en el baño, para que estés a solas, y te conectes, con este aceite, y salgas renovada, con esa paz interior, que necesitas, para seguir adelante, y continuar, con tu día de trabajo, ¿qué más les puedo, lo podemos también tomar, como suplemento, este, el incienso vitality, lo podemos utilizar, lo agregamos, una o dos gotas, a una cápsula vegetal, y lo vamos a tomar, porque esto, nos va a apoyar, el sistema inmune, lo podemos añadir, por ejemplo, en el agua, en el jugo, en nuestro, gran jugo ninja red, que definitivamente, fíjense que yo lo tomo mucho, en el jugo ninja red, y, no sabe igual, mi, mi chupito de, de ninja red, si no le agrego el incienso, a veces se me pasa, y digo, algo le falta, pues, mis gotitas de incienso, porque, de verdad, que el sabor, eh, del, del jugo, es, bastante resaltado, cuando le agrego, unas de tres, a cuatro gotitas, porque eso es lo que yo le pongo, a mi chup, a mi chup diario, de, de jugo ninja red, unas cuatro gotitas, de, de aceite de incienso, lo tomo, y es, el, el sabor es, muy agradable, además de que yo sé, que va a fortalecer, mi sistema inmune, y bueno, pues eso es todo, lo que tengo que, decirles, compartirles, acerca del incienso, y ahora les voy a hablar, acerca, del aceite, piz en cada uno, que es una combinación, extraordinaria, de aceites, que Gary, sabiamente, como siempre, nos, nos tiene, déjenme poner aquí, la, la información que tengo, acerca de este aceite, entonces, piz en calvin, lo tenemos, la receta, original, que desde un principio, Gary, John formuló, y tenemos, una versión, dos, del aceite, piz en calvin, es, es esta botellita verde, que tenemos aquí, piz en calvin, que también, ahorita les voy a decir, cómo lo uso, pero, este aceite, es para, fomentar, una experiencia, de calma, descanso, relajación, sentido, de paz, sentido, de paz interior, eso es lo que nos brinda, tanto la botellita uno, como la botellita número dos, de este aceite, piz en calvin, entonces, qué es lo que contiene, el aceite, bueno, pues, la receta original, el aceite original, piz en calvin, contiene, mandarina, naranja, y lañilán, pashuli, tanaceto azul, y, recuerden que, estas, mezclas, son, los componentes, de cada una, para que veas, cómo representan, una gran mejora, ante la escasez, de uno de los aceites, porque, bueno, en un tiempo, el, el aceite, piz en calvin, estuvo escaso, y, entonces, Gerdie formuló, el número dos, ¿verdad? ¿Para qué? Para no quedarnos, sin este aceite tan maravilloso, que es, un compañero, diario, de, de todos nosotros, ¿verdad? Debemos de tener siempre, un aceite, piz en calvin, ya sea el uno, o el dos, y el aceite, el número dos, o la combinación, de aceite, el número dos, piz en calvin, contiene, mandarina, naranja, y lañilán, pashuli, abeto negro, manzanilla alemana, vetiver, jara, bergamota, cacia, y artemisa, fíjense, toda la cantidad de aceites, que contiene, el piz en calvin dos, así que, no se preocupen, no se mortifiquen, si, cuando tú vayas a hacer el pedido, no tienes, el piz en calvin uno, está el piz en calvin dos, que contiene, todos esos aceites, y que, ambos, nos ayudan a conseguir, paz interior, ok, entonces, piz en calvin, es una mezcla delicada, y aromática, cuando lo usas en el difusor, ayuda a calmar tensiones, levanta el ánimo, por el aceite cítrico, que contiene, verdad, la mandarina, ya sabemos que los aceites cítricos, nos ayudan a elevar, el ánimo, a tener buen humor, a estar felices, contentos, y entonces, comenta, a su vez, con la otra combinación de aceites, una relajación profunda, y una sensación de paz, paz interior, entonces, cuando tú quieras, tener un ratito de paz interior, sin duda alguna, puedes abrir tu botellita, este, abrir tu botella, agregar una, una, una gotita, con una o dos gotitas, es suficiente, este, a mí me encanta aplicarlo, detrás de las orejas, igual que el incienso, por qué no, en el chakra corona, que es una conexión divina, lo que queda en las manos, igual, lo puedes frotar en los hombros, tiene un aroma delicioso, lo frotas en los hombros, y, finalmente, lo inhalas, tres respiraciones profundas, en donde, todas las partículas del aceite, entran a través del sistema respiratorio, y se espacen, en todo tu cuerpo, generando paz, calma, tranquilidad, ante, este mundo, o este día a día, en donde tenemos una en mil cosas que hacer, siempre es importante regalarte, unos, de perdido unos cinco minutitos al día, para que, en medio de, de todo el trabajo, y de todas las situaciones que tienes que resolver, aléjate de todo eso, este, quédate tranquila, o tranquilo, cinco minutitos, inhalando este aceite, y, pensando en frases positivas, pensando en todo lo positivo que tú quieres conseguir en el día, porque, sin duda alguna, esto, el aceite te va a ayudar a transformar este día, a transformarlo en paz, calma, armonía, paz, tranquilidad, eso es lo que vas a conseguir con este aceite, piso en calma, luminales, y, esos cinco minutitos, te los regales, y vas a estar, contenta, feliz, tranquila, y vas a poder resolver, todas las situaciones que se te presenten, en este día, cuando se emplea para masajear las plantas de los pies, puede ser un preludio maravilloso, de una noche tranquila, úsalo, utilícelo para masajear los pies de tus hijos en la noche, después de haberles contado el cuantito, que siempre ellos esperan, este, aplícalo en la planta de los piecitos, es un contacto bien bonito, madre e hijo, y darles el masajito, mientras que les estás contando un cuantito, verás que van a dormir, maravillosamente, entonces, pisar en calma, puede ser especialmente tranquilizante, irreconfortante, para los niños, después de haberse pasado, gran parte del día en la escuela, y luego van a sus clases extracurriculares, de karate, fútbol, o no sé qué sea, este, que tengan las clases, en las tardes los niños, ya llegan a casa, hacen tarea, después de la cena, un buen baño, y luego el masajito, que les damos a los, a nuestros hijos, es un contacto bien bonito, que, que tienes con ellos, les cuentas el cuentito, les das el masajito, y a dormir, es una recomendación que les hago, y es algo bien bonito, este, tener ese contacto con los hijos, todos los días, y es una manera, de que también, de pronto, ellos te cuenten un poquito, cómo les fue en el día, y poderlos apoyar, cuando necesiten tu apoyo moral, y todo tu amor, y bueno, pues, esto es lo que les tengo que compartir, de estos aceites maravillosos, espero que les haya gustado, toda la información, hermoso, muchísimas gracias, Pati, hermoso, y el incienso, que son dos adorados conectores, pasamos a Bea, muchas gracias, adelante Bea, ¿qué elegiste tú, de toda esa mirillada de aceites, y aromas, y energías que tiene ya un living, ¿qué elegiste tú hoy? Porque había, era difícil elegir, pero vos no dudaste, me dijiste este, a ver, ¿por qué? ¿por qué nos elegiste este? Pues la verdad es que sí, que lo tuve súper claro, cuando me dijiste si me apetecía participar, y con qué aceite, enseguida te dije, con release, hay muchos, todos los aceites realmente trabajan, la paz interior, de una forma u otra, pero, yo creo que una de las cosas importantes, para estar en paz, es aprender a soltar, y a liberar las emociones, y eso es lo que hace este aceite, release significa liberación, o soltar, es una mezcla que lleva, y la ni la, lleva geranio, sándalo, y lavandí, y, bueno, pues la verdad es que, aparte de que ya solo al olerlo, como que, como que te calma, luego depende de cómo lo, lo utilicemos, pues tiene muchos, muchos más, bueno, mucho potencial, ¿no? a mí me gusta mucho usarlo, por ejemplo, cuando, bueno, pues me noto a lo mejor tensa, o, o con rabia así acumulada, me gusta darlo en el hígado, echar unas gotitas, y luego inhalarlo, pues como comentaban las compañeras, ¿no? así profundamente, para dejar que, para soltar, la emoción, y aquella situación que lo ha generado, porque a veces, nos quedamos anclados, en algo que ha pasado, que a lo mejor no tiene la más remota importancia, pero estamos ahí, y esto, mira, y esto, que me ha pasado y tal, y dando vueltas a lo mismo, y este aceite, no hace que olvidemos la situación, pero sí que, haya como una especie de, de click, que nos ayuda a desconectarnos un poco de, y, y me acuerdo lo pasó, una vez que había tenido, bueno, una, una discusión así con un amigo, ¿no? una situación un poco desagradable, y, y tiré, entonces hice eso, me eché un poquito en la mano, me eché en el hígado, y luego estuve inhalando un rato, intentando ver esa situación, como si fuera una película, entonces al principio, bueno, pues me sentía más, más implicada, en aquello que había pasado, y lo vivía más como, bueno, como realmente había sido, como algo más mío, y a medida que lo iba inhalando, era como si esa situación, se fuera, bueno, eso transformando, casi que fuera una, una película, entonces, me permitió cambiar, en el punto de vista, para, bueno, pues para que, de hecho, estuviera ahí, pero no, no se me quedara tan, tan dentro, y esa sensación tan incómoda, eh, otra forma, que también me, me parece muy bonita de utilizarlo, es, haciendo, ponopono, igual, pensando en algo que nos haya podido pasar, o alguna situación que tengamos, que nos tengan un poquito enquistados, echarnos unas gotitas, inhalarlo, y, y repetir, pues, lo siento, perdón, gracias, te amo, o cualquier otra de las, de las frases de Ponopon. Y, y, más usos, que descubrí, no sé si por casualidad, o, o qué, pero, me he dado cuenta, que cuando me lo di por las noches, en la nuca, me gusta mucho darlo en la nuca, también, porque, aparte, porque lo eres maravilloso, porque también está, más cerca de, de la nariz, o en alas, más cerca del sistema, clínico, entonces, bueno, es, me parece, una buena, una zona que, más de una vez nos has dicho, que, para las emociones es interesante. Y, cuando me lo he dado por la noche, mmm, me he dado cuenta de que esas noches, me acordaban más de lo que había, soñado. Normalmente, tenía que ver con algún tema, bueno, emocional, que a lo mejor ni me acordaba, pero, se presentaba y, se liberaba. Otras veces sí que, que, lo he utilizado, me doy la intención, pues, pues, igual que a todos los aceites, pedir, qué quieres que haga, y, y de intención, si de por sí es poderosa por sí misma, pues, cuando encima va a acompañar, a ver un aceite con toda la energía, y toda la vida que tiene detrás, pues, más. Entonces, ahí, pues, como hablábamos antes, echamos unas gotitas, cerramos los ojos, y nos damos. Profundo. Y, y le pedimos, ¿no? Por ejemplo, eso, que a través del sueño, me ayude a, a encontrar, bueno, la, la liberación para, a X tema, o a, a determinados, que tal, tenados apegos. No sé, se me está ocurriendo ahora, si a lo mejor funcionaría, con temas de adicciones, al ser también, de liberar. ¿Vale? Pero, pero bueno, en cualquier caso, eso, sí que, que al liberarnos, y al causarnos esa, separación de las, acciones que nos han generado conflicto, nos ayuda a llegar a esa paz interior, de la que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, le quiero mucho al rey, si es así. Y, y bueno, pues, para quienes, bueno, para quienes conocéis, un poco más los aceites, como para quienes no, lo podemos conseguir así solo, o dentro de un kit, del Feelings Kit, que, que es una maravilla, que son, con varios aceites, entre ellos el valor, del que hemos hablado, y este, también se pueden hacer protocolos, para conseguir una paz, vamos, extraordinaria. Así que, bueno, pues, por mi parte, eso es todo, y, y nada, seguimos ahí, compartiendo un poquito de paz. Qué lindo, Bea, muchas gracias, el release también es algo que me encanta, me encanta, es realmente, un aceite delicioso, me encantó todo lo que dijeron, me he sentido muy conectada, me lo vendieron, todos, me lo vendieron en el sentido, no de la venta comercial, de la venta espiritual, ¿verdad? Realmente, si no conociera esos aceites, yo, ahora los querría comprar todos, los querría tener todos en mi casa, porque me encanta como los plantearon, y yo creo que las personas que están, ahora hay unas 12 o 13, en la transmisión, pero luego, en general, a veces pasan hasta 200, y este tema gustó mucho, porque me preguntaron muchísimo en el chat, el tema de la paz interior, y bueno, yo para cerrar, rapidito, elegí uno, que sé que te encanta, Bea, y que tengo el recuerdo, voy a usar algo que tú me contaste sobre este aceite, para compartir, con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que es el present time, el tiempo presente, que también forma parte de este kit, que se llama Feelings en inglés, o Sentimientos en español, es una cajita muy bonita, mirá, la podríamos tener aquí para mostrarla, en este momento no la tengo, y son un conjunto de aceites, son cinco en realidad, que se van colocando en diferentes lugares, para hacer una especie de proceso, de liberación de emociones, de perdón, y claro que trae como dice, Bea Paz Interior, ¿verdad? Yo había pensado hoy, qué cosita podía conectar yo con el present time, porque, quiere decir tiempo presente, es el último que se utiliza, antes de utilizar de nuevo valor, en esta técnica de emociones, que Feelings, habíamos estado hablando con Rosy, el otro día me dice, Rosy, tengo muchísimas ganas de que demos un curso de Feelings, de estimular a la gente que lo conozca, porque están entrando unas 100 personas por mes, a nuestro grupo, y si no estamos 100, claro, para nosotros, a veces podría parecer que estamos repitiendo, pero son todas personas nuevas, y quieren volver a escuchar, entonces yo les invito a que ustedes, la primera semana del mes la usen, para volver a nombrar el kit de Feelings, en su grupo de WhatsApp, para volver a decirle a la gente, de gota y lluvia, para volver a conectar a las personas, nuevas con las cosas que no conocen, y que sepan que tienen estas herramientas maravillosas, esta es una fórmula deliciosa, fíjense ustedes, que tiene muy pocos aceites, lo que más se destacan, son el Pisea Negra, fíjense ustedes, los aceites que voy a nombrar, el Pisea Negra, del cual habló al principio a Chila, ese vino que le daba aferramiento, centramiento y paz al mismo tiempo, fuerza y paz, podríamos resumir lo que dijo ella, tiene Neroli, Neroli es un aceite extraído de las florcitas, de la zar, la flor de la zar, la flor del naranjo, y tiene ylang ylang, que es una flor deliciosa, entonces, yo comentaba hoy con una compañera, claro, una sinergia, una mezcla, no es la suma, no es uno más dos más tres, se unieron las moléculas, se unieron esas energías, y surge algo nuevo, no solo es nuevo el aroma, es nueva la frecuencia, y la intención, con la que la persona preparó esa mezcla, y Geri la preparó con la intención, de que podamos estar aferrados al momento, no al tiempo presente del día de hoy, mirar el noticiero, qué pasó hoy en el mundo de terrible, para desarmonizarme, no, aquí ahora, en esta bendita respiración, si yo puedo estar, solamente, en esta respiración, y la magia de los aceites, está en todo lo que las compañeras dijeron, y lo que siempre estamos compartiendo, acerca de, como las moléculas que entran, todo lo que las compañeras acaban de compartir, hermosa, con muy bonitas palabras, no hay nada para agregar de lo que ellas dijeron, pero, también, estamos obligándonos, a respirar, se dan cuenta, y el respirar, es la magia, todo está en respirar, antes que el aceite respirar, entonces, los aceites nos enseñan, a respirar profundo, y la persona que nos introdujo en Yaulibin, nos está ayudando a aprender, a conectarnos, con el universo, con nuestra propia energía, con nuestro prana, y con el prano, la energía universal, a través de la respiración, porque, lo inhalamos, nos obliga, a respirar profundo, nos obliga, a escuchar nuestra respiración, nos obliga a sentirnos conectados, la respiración, es estar vivo, tú quieres ayudar a alguien que está triste, le das un aceite, y le haces que haga varias respiraciones profundas, donde la persona abre los ojos, cambió radicalmente, cualquier aceite, pero los que estamos nombrando, y por algo los hemos elegido cada una, por algo cada uno de nosotros, ha elegido este aceite, tal vez nosotras, estamos necesitando cada una de nosotras, este aceite, y se lo estamos compartiendo a ustedes, como un espejo de nosotros, ya que todos somos, todos somos una sola cosa, un solo universo, ¿verdad? Una sola alma, conectados entre nosotros, todos somos uno, en la tradición cristiana es Dios, y si no, será, como decía una compañera recién, la energía universal, el cosmos, Jehová, Yahvé, todos le ponen distinto nombre, pero es esa cosa única que nos engloba a todos, y cuando respiras profundo, te sientes conectado a todo, al todo, y cuando respiras un aceite, bueno, pues, eso ya es, superior, y, como decía el doctor Stewart, y no me acuerdo, si creo que fue Bea, que lo acaba de mencionar, pídele al aceite, que es lo que quieres que haga, ahora, estos ya vienen programadísimos, present time, viene programado, para que tú te sientas, en el aquí y en el ahora, en el tiempo presente, para que puedas, vivir esos sentimientos de, no importarte lo que pasó antes, mejor dicho, soltarlo, release, con el aceite que acaba de nombrar Bea, no pensar en el futuro, o sea, usar, estar en paz y en calma, como habló Patty, ¿verdad? Estar serenos, estar centrado, con ese pino que nombró Sheila, y entonces, me permito mirar, el presente, como lo único que hay, porque si yo miro el presente, como lo único que hay, no hay angustia, no hay ansiedad, no hay preocupación, solo estoy aquí ahora, ¿te dan cuenta? Y si puedo aprender a estar, aquí y ahora, en cada instante, bueno, eso sería superior, pero por lo menos lo intento, present time, te ponen eso, y el aroma es, oh my God, realmente, el aroma es algo, súper exquisito, Bea decía, que lo había, la primera es que lo usó, creo que fue, me contaba Beatriz, que creo que se lo había puesto en los pies, si no ella me corregirá ahora, pero ya queríamos terminar unos minutos antes, porque Sheila se tiene que ir, a buscar a su niña, a una clase, a esa cosa divina que tiene de niña, y, una, ella se puso en los pies, y sintió como que le crecían raíces en los pies, y es exactamente lo que vos, lo que siente una persona, que no le decís que le estás poniendo, y le pones aceite de present time, perdón, en los pies, y le haces inhalar, y muchas veces, cuando la persona, tiene ya, un entrenamiento, de poder percibir lo que pasa en su cuerpo, porque todos estamos en diferente etapa del camino, de repente hay gente que no percibe eso, no piensen ahora, que ustedes, van a percibir todo lo que están escuchando, que le crecen raíces en los pies, pero algunas personas sí lo sienten, sienten un aferramiento dulce, suave, pero profundo, y el aroma es de un perfume, lo pueden perfectamente usar como perfume, detrás de las orejas, lo pueden colocar, como nos habló Patti, en el centro que nos conecta con el universo, nos podemos colocar en la frente, lo podemos colocar, y yo aprovecho para ponerme este perfume delicioso, lo podemos colocar en el corazón, y en el plexo solar, acuérdense que el plexo solar, la boca del estómago, es un lugar espectacular para poner aceite, y me despido de ustedes, porque no quiero ocupar más tiempo, recordándoles que present time, les va a sacar de sensación de sufrimiento, cuando estás en el aquí y en ahora, y esto te ayuda más a estar en el aquí y ahora, porque te pone muy en el punto exacto, te ayuda a volver a cero, a resetear, como quien desenchufa una computadora, una máquina, y otra vez se vuelve a... parece que funciona ahora, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos qué hacer con un aparato, lo desenchufamos, eso mismo tenemos que hacer con nosotros, y todo esto que acabamos de hablar, lo que hace es desenchufarnos, resetearnos por un momento, cuando estoy en el aquí y ahora no hay enojo, cuando estoy en el aquí y ahora no hay dolor, no hay sufrimiento, eso no hay paz, hay, estoy en casa, estoy conmigo misma, estoy con mis ancestros, estoy con la tierra, estoy con el cielo, estoy con todo, entonces es muy bello. Tengo unas cartitas acá muy bonitas, de Cartole, que tiene un libro que se llama El poder de la hora, para cada uno, algunos lo habrán leído mil veces, otra persona lo habrán leído, y me dijo, ay, a mí me resultó pesado, me aburrió, no lo pude seguir, y a otras personas le fascina, pero si pueden leerlo, El poder de la hora es muy bonito, y yo tengo un juego de tarjetitas, que lo usamos Ana Clara y yo, y de vez en cuando sacamos una, para ver qué nos dice, y saqué una, saqué una, ¿verdad? Entre todas, y es lo último que les voy a leer, y pueden acompañar con la frase que ustedes quieran presentar. Este dice, renuncia a la espera, como estado mental, cuando te sorprendas cayendo en el estado de espera, y ustedes me van a entender lo que está diciendo de Cartole, sal de inmediato, ven al momento presente, tan solo sé, y disfruta siendo, si estás presente, no tienes ninguna necesidad, de esperar nada. ¿Les gustó? A mí me encantó la que salió, y creo que tiene muchísimo que ver con Present Time, así que bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron, si pueden salir todas en cámara para despedirnos, saludamos, y nos vamos. Muchísimas gracias, estamos todas olorosas, deliciosas, y enamoradas de los acércitos. Hasta luego. Bye, gracias. Paz, gracias. Bendiciones. Bello panel, bello panel, me dio mucha paz. Gracias.